La Federación Internacional de Asociaciones de las Personas Mayores se ha reunido en el Real Liceo Casino de Alicante con la asistencia de más del 50% de sus miembros venidos de todas partes del mundo. La FIAPA es una organización internacional no gubernamental que cuenta con el estatus consultivo, el más alto de la ONU. En Europa tiene el estatus participativo en la conferencia de las ONG ante el Consejo de Europa en Estrasburgo y también trabaja en estrecha colaboración con la UNESCO en el sector de la cultura y la educación y de los programas sanitarios y sociales. La Federación Internacional de Asociaciones de las Personas Mayores se ha reunido en el Real Liceo Casino, quien también ha sido miembro de la FIAPA. Se ha mostrado entusiasmado por haber podido acoger esta reunión en sus dependencias y ha agradecido a la INCOSCAS su importante papel para luchar por las personas de avanzada edad. Pues ha sido un momento fundamental para empezar esta nueva etapa porque el casino nos lo permite, nos han dicho los socios, que apoyemos a esta etapa de las personas. Y estamos encantados y orgullosos de que estén con nosotros en este momento el 50% del comité ejecutivo de la FIAPA. Cabe destacar que esta asociación está dotada de un consejo científico de alto nivel compuesto por investigadores y expertos y además la información contenida en los cuadernos FIAPA se recoge regularmente los informes de la OMS relativos a las personas mayores.